Y yo quería leerte un extracto del Príncipe de Maquiavelo, porque esta es nuestra desgracia y por esta cobardía es que nos tienen la pata puesta encima y en algún momento nos la tenemos que quitar, pero porque hay razones filosóficas y no las inventé yo. Esa vaina fue escrita hace 500 años. Fíjate lo que dice, abro comillas. Un pueblo que acepta pasivamente la corrupción y los corruptos no merece libertad, merece la esclavitud. Un país cuyas leyes son indulgentes y benefician a los bandidos no tiene vocación de libertad. Su gente es esclava por naturaleza. Un pueblo cuyas instituciones públicas y privadas están en gran parte corrompidas no tiene futuro. Solo pasa una nación donde la sociedad civil supuestamente organizada no mueve una paja si no hay posibilidad de ganancias. No es capaz de llegar nada a sus hijos, excepto días oscuros. Una patria donde recibir dinero malo a cualquier título es algo normal no es una patria, porque en ese lugar no hay patriotismo, solo intereses y apariencia. Un país donde los pocos que se esfuerzan por hacer prevalecer los valores morales, como la honestidad, la ética, el honor, son asfixiados y masacrados, ya cayó al abismo hace mucho tiempo. Una sociedad donde muchos hombres y mujeres se conforman con distracciones sórdidas. En un trance profundo no merece existir. Solo tengo piedad de esas valientes personas que se rebelan ante este estado de cosas. Para aquellos que consideran normal esta calamidad no tengo sentimientos. Qué peligroso es liberar a un pueblo que prefiere la esclavitud. Nicolás de Maquiavelo. Parece que lo hubiesen escrito la semana pasada, pero ese extracto es lo que define a quienes están dando la pelea como tú y como yo, porque el hecho de pararnos aquí a decir verdades por lo menos hace, porque usted pudiera estar ya acostado durmiendo y yo también porque yo estoy mamado, pero estar aquí haciendo un esfuerzo intelectual para opinar y darle contenido a una cantidad importante de seguidores merece la pena. Nuestro país merece la pena y la pelea la damos en lo que podamos. Hoy es en la lucha y la batalla de las palabras. Mañana no sé de qué forma será, pero yo no me voy a quedar diciendo mentiras ni tirándole talco en la cara a la gente como lo hizo el muchacho de Corapal. Y eso sí me da re cheda.